Bienvenidos seas a otra receta más, bienvenidos seas a mi canal, el día de hoy vamos a preparar un postrecito cremoso con mermelada, este postrecito es ideal para ventas, para mesitas de postres, está muy bonito además de estar delicioso, antes de empezar con esta receta te quiero invitar a que te suscribas y le des me gusta a este vídeo para que así llegue a más personitas, vamos a preparar estos postrecitos que se ven bien lindos, si quieres saber cómo se preparan sigue viendo el vídeo, necesitaremos 200 gramos de fresas lavadas y desinfectadas, media taza de azúcar, media taza de agua y una cucharada de fécula de maíz que también se conoce como maicena sin sabor, estos ingredientes serán para preparar la mermelada y para la mezcla necesitaremos una taza de leche entera, una lata de leche condensada, dos cucharadas soperas de grenetina que también se conoce como gelatina sin sabor y si vas a comprar los sobrecitos vamos a necesitar dos sobrecitos y por último utilizaremos también una taza de crema para batir o nata para montar, también vamos a necesitar vasitos, pueden ser los vasitos que tú quieras, yo estoy utilizando vasos pequeñitos, hay de varias medidas, puedes elegir la que más te guste, la que más te convenza y con nuestros ingredientes listos pasaremos a la elaboración, antes que nada vamos a meter al congelador nuestra crema para batir, puedes meterla toda o puedes meter solo en la taza que vamos a estar utilizando, listo, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra mermelada así que vamos a quitarle a las fresitas las hojitas y las iremos pasando a una olla, una vez que ya pusimos las fresitas en la olla agregaremos el azúcar y pondremos al fuego, fuego medio alto así que vamos a pasar a la estufa, vamos a verter la fécula de maíz en el agua, esto ayudará a espesar nuestra mermelada y vamos a disolver, vamos a pasar el agua con la fécula de maíz a la olla en donde están las fresas vamos a dejar al fuego durante 5 minutos, después de 5 minutos nuestras fresitas ya están más suaves, lo que vamos a hacer es triturarlas, vamos a aplastarlas, a esta mezcla le puedes poner un poco de canela, una rajita de canela basta, si quieres que tenga un poco más de sabor pero así queda bastante bien y vamos a esperar a que se reduzca durante unos 3 minutos más, vamos a esperar a que se evapore un poco más el agüita, una vez que nuestra mermelada tenga esta consistencia estará lista, apagamos el fuego y la dejamos enfriar, comenzaremos por preparar nuestra mezcla a base de leche, así que vamos a verter la grenetina en un cuarto de agua y mezclamos hasta que la grenetina quede completamente empapada del agua y la dejaremos reposar durante unos 3 minutos, 3 minutos después nuestra grenetina ya está como una esponjita, ya se hidrató, vamos a derretirla, esto lo podemos hacer a baño María o en el microondas, la vamos a meter al microondas durante un minuto hasta que se haga de nuevo líquida, por aquí tenemos nuestra grenetina que ya está líquida y vamos a utilizar un tazón en el cual vamos a agregar la crema para batir, yo estoy utilizando esta que no tiene azúquita, es importante que al momento de comprarla te fijes que no tenga azúcar porque si no va a quedar muy dulce el postre, vamos a utilizar una taza, la crema para batir debe estar super fría para que así no le cueste trabajo esponjar y con nuestra batidora vamos a batirla hasta que quede esponjocita, hasta que tenga esta consistencia, vamos a utilizar la licuadora, en la licuadora vamos a poner la leche, la leche condensada, vamos a agregar nuestra mezcla a la crema para batir que tenemos y con un globo vamos a mezclar hasta que nos quede una mezcla homogénea, hasta que todo se haya incorporado por completo, lo que vamos a hacer ahora es verter un poco de la mermelada en cada vasito de nuestra deliciosa mermelada que ya no está tan caliente, ya enfrió, vamos a embarrar un poco la mermelada en las paredes del vasito y vertemos nuestra mezcla antes de que cuaje, bueno al final me sobró un poco de la mermelada así que voy a verter un poquito para que sea como decoración y ya para terminar vamos a meterlos a refrigerar durante una hora para que así estén mucho más firmes y cuajen un poquito más, vean que bonitos se ven, vamos a meter a refrigerarlos que rico y es que está bien cremosito, la mermelada natural que preparamos está delicioso, cuánta cremosidad la mermelada, uff, wow está delicioso está muy suavecito con un sabor bastante, bastante rico qué postre tan más sabroso, me encanta la mermelada, la mermelada quedó exquisita la mermelada está deliciosa y bueno hemos llegado al final de esta receta, espero te sirva, espero también la puedas preparar para que así pruebes este postrecito tan rico, aquí abajito en la cajita de información te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme eso es todo por hoy, yo me despido, te mando un fuerte beso y un gran abrazo donde quiera que estés y nos vemos en la siguiente receta